¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a hacer un unboxing de unas luces para mi patio que hemos comprado en el Herói Merlín, en el de Carlos, iba a decir, en el Herói Merlín. Venga, vamos, voy a encender las luces para ver algo, porque las leds no iluminan nada, esta. Aquí está el paquete, voy a quitarlo de esto, es enorme, como veis, bueno, va a grandera cuando me haga el patín eléctrico, la verdad, ya os lo digo. Venga, vamos a abrir, ah, pues no hace falta abrirlo ni nada, no hace falta cortar el celo, ahora que lo veo. Vale. Vale, esto es muy sencillo, chicos. Este chico es sencillísimo. Mirad, simplemente tiráis de aquí y abrís esto de aquí, que por lo que veo hay bombillas. Esto va a ser muy sencillo, ¿eh? Mira, ¿cómo se abre esto? Ah, vale, por aquí. Y mirad, aquí están las bombillas. No quieren girarlo mucho, no sé, me vayan a caer. Y aquí vienen las bombillas. Esto es para iluminar mi patio. ¿Veis? Aquí viene el panel solar, porque son solares. Y aquí, como podéis ver, vienen mis conectores. Y aquí vienen los movimientos conectores para conectar las LEDs. ¿De acuerdo? Bien, así. Vamos a tratar de los conectores. Y aparte de los conectores, nos vienen estas cosas. Que no sé para qué son, chavales. Tampoco me importa mucho, pero... Esto es lo que te viene en la caja. Uy, más esto. Y también te vienen estos chicos, que no sé para qué es, ¿vale? Algo de electrónica, eso, ¿vale? Ahora lo vamos a volver a meter todo por aquí. Todos los conectores para conectar las lámparas. Bueno, no son lámparas, bueno, no son lámparas. Vamos a meter uno en el panel y mirad cómo se reflejan los LEDs. ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo, chaval! ¡Ay, aquí en las bombillas te vienen las bombillas con sus conectores, chavales! ¡Támonos! Ahora lo vamos a meter otra vez porque no lo voy a montar ahora. Cerramos la cajita. Vamos a cerrar la cajita. Vale, chavales. Ahora cerramos la cajita. Y listo. Esto es todo. Gracias por ver el vídeo, chavales.